Al mexicano le encanta el pozole, es afrodisiaco como el guacamole, con su chilito, lechuga y rabanitos, soy una persona que disfruta el pozole. Sirvame un pozole con carna cita, pozole mío, cachete y trompita, pozole, pozole mío. Uno pa' ti, atráncate, cuando haga hambre, piensa en un pozole, como el de la abuela, un plato enorme, come sin pulpa, sé que no anhelas, faldes en panza, un tequilita o unas chelas. Sirvame un pozole que un agua fresca, pozole mío, y otro pa' ti. Pozole, pozole mío, otro pa' ti, atráncate.